Yo te voy, pa' que lo bailes Ellos nunca han estado, lo que tienen es prestado Solo hablan de dinero, y sus bolsillos están en cero Y se ponen mal, cuando no ven llegar Porque andamos adelantado, andamos desacatado Este es el verdadero remix, 24K Dele, cotele, dele, dele, cotele Dele, dele, cotele, con todo si no pa' qué Dele, cotele, dele, dele, cotele Dele, dele, cotele, que te mambo es pa' los flighty Dele, cotele, dele, dele, cotele Dele, dele, cotele, que este mambo es pa' los flighty Dele, cotele, dele, dele, cotele Dele, dele, cotele, que este mambo es pa' los flighty Dele, cotele, que prendemos un fili Music de barrio, vivimos Chile Me vivo mi movie, no la de Blue Willy Hacemos que baile en la calle Dele, cotele, vamos a bailar mambo Dele, cotele, dele, cotele, que están sacando En el ritmo y puro pitanino Se juntaron to' los bandidos Poniéndole bueno, puro corte Los flighty pa' la calle que esto lo hicimos Zumpamos el ritmo certero El ritmo y con mi compañero Dímelo John Teflay Vende sacado con pastillas y con pila de cuero Son niños que andamos en la cumbia De menos chaqueta Colombia Con ropa exclusiva en la mea nave Disfrutando fama rotunda Y el que diga que pilló Y el que se ve que atajó Que aquí estamos los flighty Ready estamos pa' casarte Y el que diga que pilló Y el que se ve que atajó Que aquí estamos los flighty Ready estamos pa' casarte Dele, cotele, que le, que le, que le Se peló y yo la rapé, la pelé Pura perra de TV Ando el año que uno ve Lo que estamos con esto viene internet Con esto viene internet Puro gante Esto pa' que to' las guachas bailen Dele, un corte que andamos antes Los cortes guiante Ollantos por elegantes De menores De esta noche van con el que oro flighty Dele, su coli que andamos instante Esto es la voz, to' la banda Yo soy el cantante Me abrí como choro, los gis y la bate Dele, cotele, dele, cotele Dele, dele, cotele Dele, 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 cotele Dele, dele, cotele Dele, 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 cotele Dele, dele, cotele Dele, 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 cotele Dele, ese cotele De este año yo me pegué Y la liga yo coroné En la que tú me ves Ya ando dando mis cotele Soy la pieza de tu ajedrez Puro corte si lo te ves En la pantalla me instale Viajando y viajando Y viajando pa' la Europa Telecotele metiendo la mano de broca Viajando de menor Y la instalamos aquí en Chile Son dos cotele que aquí llegaron los mandriles Dele, cotele Dele, dele, cotele Dele, dele, cotele Que este mambo es pa' los flightes Dele, cotele Dele, dele, cotele Dele, dele, cotele Que este mambo es pa' los flightes Viajando del mundo Buscándome el peso Haciendo millones Pa' que hablamos de esos Humildes las poblas Me adoran por esos Trencillos Saludos a mis panas presos Estamos instalados Haciendo morracos Me pegué en la bruci Me agrí por los bajos Familia delanza Tú sabes La granza de chicos Les pongo ando con la pescada La granza de chicos Hablando como yo lo creer Tú vas al rancho y soy mochila puro payaso No olvides ir Si yo no le paramos yo lo creer Toma queche de Desy Crepio Y tu mejor roque Una verte bien Hablando como yo lo creer Tú vas al rancho y soy mochila puro payaso No olvides ir Si yo no le paramos yo lo creer Toma queche de Desy Crepio Y fuma por ron, eh Dale, cótele, dale, dale, cótele Dale, dale, cótele Con todo si no pa' qué Dale, cótele Dale, dale, cótele Dale, dale, cótele Que te miembros pa' los frites Yeah, que te miembros pa' los frites Dale, dale, cótele Que te miembros pa' los frites Dale, dale, cótele Dale, dale, cótele Que te miembros pa' los frites Dale, dale, cótele Dale, JOKE THIS Que te miembros pa' los frites Justine L bursts o tres ¡Gracias por ver el video!